No le temo a la muerte si al adonso es querido Amigos y testigos de lo acontecido Crecido en un suburbio de la fucking capital Donde tienes que luchar día a día por el plan Así que sigue contando esta historia a otro tipo Somos dos hijos de calle hablando de delitos Yo te lo cuido mi hermano que cante todo un peto Pa' que a la gente del gueto no le metan el cuento El dedo en la boca, tanto que hablan de mota Los peces gordos mueven roga junto con la ayuda Hijos de puta vistiendo con gorra y uniforme Me los paseo cuando mi gente forma el desorden Escuchen este acorde que logre con el sampler Que me peguen tirolas sin quien quiera rapajearme Yo tengo clase, mi guacho, yo tengo toque Mi marihuana yo la fumo con smoke Amante del sonido, yo sigo con el ruido desde que ero niño El tiempo es mi destino Dejar esto de lado, eso nunca amigo Amante del sonido, yo sigo con el ruido desde que ero niño El tiempo es mi destino, dejar esto de lado, eso nunca amigo Abro los ojos, me levanto por la mañana con ganas de convertir con el guacho dos De pana, de pana, de pana, guana, guana en la manzana Amante del sonido, yo sigo con el ruido desde que ero niño El tiempo es mi destino, dejar esto de lado, eso nunca amigo Amante del sonido, jamás leer el sonido Amante del sonido, yo sigo con el ruido desde que ero niño El tiempo es mi destino, dejar esto de lado, eso nunca amigo Una tarde de otoño, todo opaco El aire corre, poco más denso Transitando menos gente Todo ha cambiado de repente Al parecer la profecía se está cumpliendo No es de paranoia lo que está sucediendo Es solo observar como nos quieren enjaular Sumando causas de muerte que no son realidad Mueren de cáncer, dicen que es COVID Es un resfrío, dicen que es COVID La gente es un número, así lo ven Cuando haya otro caos esto va a perecer La vacuna es un fraude Solo se les cae el paco Seguiré siendo auténtico Yo, con mi rapeo enérgico Yo, lo que opté es poesía callejera Preferí acomodarme de cualquier manera Estaré con la persona que no es de mentira Tanto que te hay truqueado, pareces diputado Ya lo sé que no puedo contar con nadie más Ni nadie menos que mi madre que es la que siempre me apoya Solo me ocuparé de laburar y generar Hacer el ciclo rutinario, cada día pesa más Ya lo ves que el sistema está fatal para arriba Que tiene sin nociones laborales y nos tiene más la ruina Solo veo decadencia en millones de familias En lo que está pasando día a día Saca números, hace fila El colapso para los bonos, ironía Si te faltan requisitos te retiras Letra chica, esa es la pillería La cesantía cada vez sigue y sigue aumentando Beneficios de mentiras, trampas del Estado No quedando, no se alcanza ni para tapar la muela Dominio planetario independiente en la quiebra La vacuna en la marca será obligatorio Está escrito cada episodio El más fuerte sobrevive en esta selva cemento Siempre lucha por tu nene, ve que ellos están creciendo Trata de hacer lo correcto Camina siempre honesto Aunque todo esté más lento Yo, hay que seguir bien contento Yo, agradecerle al de arriba Que te dé la energía y te contagie alegría Entrégala de piel Una tarde de otoño, otro cambio de clima Otro color, no ponen eso, no desanima Cada estación más difícil, cada vez veo más crisis No veo soluciones, solo parálisis Plan de mi una protesta mundial El pueblo ha apretado contra el poder gobernamental Más corrupción, más depresión Más desesperación, menos control Más dominio, poderes monetarios Se han apoderado de los que están abajo Más pobreza, menos proyectos Menos afectos al ser humano Lo monetario lo está absorbiendo El pan está calentito, el karma se lo está comiendo Preparando de los que están abajo Preparando de los que están abajo Preparando de los que están abajo I don't give a shit, you driving me crazy They call it in his sexy La perra super sexy Pasallando en el dancing Generando el car I got the sun I got the sun Escándalo Pumbag dolo todo Traspasando la frontera Yo voy a mi modo fuck that shit, bobo I got my squad They got my back El Bobby Club Directo a su lugar 4, 5, 3, 2, 4 Man, 6, cojo a school, bro Has hecho elegante Me suena la constancia Sigo más tapeantes Somos los olvidantes de este duoro gigante Si entre Pumbag le damos el toque Le damos el flujo Eso se le llama corte Que suene Spalingry Sonando diferente Año 20, 21 Rapiendo con mi gente Que suene bien de real Companitas de real Que jamás se olvida Que por ti dan la vida Que apoya la estocada También el movimiento Chile ya despertó Que se pudra el gobierno Fuck the police, fuck government Yeah Fuck the police, fuck government Yeah Fuck the police, fuck government Yeah Oh Ajá Fuck the police, fuck government Yeah Fuck the police, fuck government Yeah Fuck the police, fuck government Yeah Ajá Somos los caminjas Atención sentarse Pa' sentirse Recentrarse Conexarse Del mundo astral La mente a viajar Como bomba la sal Haciendo replicar Dur y mal Llevamos ya hace año Como el extraño Sirve el metal Confusión es letal Materia secreta Welcome to my secta You fucking group It's a shit See you in MSA Heroes, plagas Mentes controladas Quieren eliminar a los que ya no tienen nada Te mato liricalmente Porque siempre voy de frente Yo soy independiente Soy mi propio presidente Amante de mi música Amante de mi rap Amante de la lírica Enemí de flackear Admiro al rapero Que lucha por sus sueños El sueño americano De todo compañero I can't travel Around the world No salen smart Loco sin bullicio Llego yo Straight to the ghetto Severo Con guardero En la meta Un metranjero A mil millones de blues De fecas como tú Vengo entero fresh Vengo entero cool Fuertes como Goku Aquí encontré la luz Entrando dos idiomas Un fe a nivel Dios Siente el son Siente el son Siente el flow De corazón Fuck the police Fuck government Fuck the police Fuck government Fuck the police Fuck government Si Kippa Kippa Preparando la casa A las 7 de la tarde, de vuelta a mi hogar Ya me hice la cuota, ahora a descansar Me espera mi pequeña que me quiere abrazar Le toco la bocina, ha llegado papá Es algo placentero recibir este cariño Algunos lo derroyan por un mundo confundido El tiempo va pasando, algunos van cambiando Otros siguen la misma, otros despabilaron Es piedad, es la persona que te da consejo Son pocos pero bueno porque la ves por tu pellejo Contado con la mano, muchos se alejaron Pocos se acercaron y conmigo continuaron Estapa dedicada al que enderezó su árbol A los que endulzaron ese trago amargo Y supo comprender que tiene una familia Para ello hay que estar Le pido a Dios Que lo ponga en su camino y le limpie su corazón Que desamarre esa venta para que camine mejor La vida tiene muchas cosas tan hermosas que no tienen valor Valor, valor Le pido a Dios Me persino de cámara para que me de más fuerza Te siento en todas partes, eres mi fortaleza Yo creo en tu milagro, te siento en mi alma No pierdo fe en ti, el aire de tus alas El bueno lo respira, el malo lo respira Me da la vitamina para dar la buena vibra En la que me empuja El ritmo yo lo cuajo Le meto todo el ajo Condimento extraordinario No existe adversario Cuando estás con él Me echas toda la armadura porque esto es de piel Solito hace efecto Lorea lo que causa Es puro sentimiento Nada me hace falta Estoy con los precisos Lo mismo del rebaño Te gano estribillo Nivelando, liliqueando Siempre voy aceptando Alguien no la abandona No pierdo el olfato con mi gente de mi zona Le pido a Dios Que lo ponga en su camino Y le limpie su corazón Que de esa mar regrese a vendas Para que camine mejor La vida tiene muchas cosas tan hermosas Que no tienen valor 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 Le pido a Dios Valor Yo, aquí el Edo, representando a todos mis compañeros Con el guacho Dow, 2 de Ghetto ¿Y qué pasó? This is my true revolution, man Tú sabes que me fall Señor MC Edmc Go away Consigo batallas que nadie ha ganado Estilo loco a lo otro a ver de los años Hizo esfuerzo más caño, pretaño, pretaño, rita esa alegría Buscando las vías de envidia, ¿quién diría? El champion hop me aplicaría, todo mi impacto 27 paradas, los andes, mucho hambre Rápidamente conecto conmigo, tú siendo lo mío Yo sigo directivo, lo que oye el estilo Capito de los ríos, todo vencido, poder adquirido Químico, líder y te encanta, esto implanta Musica, levanta Musica, levanta Bienvenidos a mi mundo desconocido Donde nada es prohibido, todo está permitido Amigos, están contados con los dedos La sustancia los confunde, por eso les pongo frenos Bueno, cada loco con su tema Solito voy surgiendo, bueno, cuando ese es problema Y vela, con la gente que te aboya A ellos tienes que cuidarlo, el rap le presto ropa Así nomás, como la ves, suave, suave Le pongo el tune en todas partes Tero chocolate, grabando con el dobo Y con el si honorea esta conexión Hey yo, represento VHS, cojo a mi bro Ando registrando en el tráfico de flow Somos la secuencia de todo lo que pasó En el cojime, el unco yo Es real de la calle, si no entendiste Se logra con contraste, en esta mi ciencia Del 99 en el camino esencia Para sobrevivir a toda esta demencia No mata calle, donde dueño no es nadie Y sobresale, un rapero genuino de las poblas marginales Me dicen bo, dale, barría con los regales Vale, vale Ando violita, bola con la urbana Siendo la letra que gusta a mi pana Sale con ganas, grabado en fritala Un pañado del bombo y un sample de pana Como tres guerreros no estamos por la esquina Se con la trinofía que te saca de la guarida Que ese rap de verdad no es de mentira Tendolo de real con toda la familia Como tres guerreros no estamos por la esquina Se con la trinofía que te saca de la guarida Que ese rap de verdad no es de mentira Tendolo de real con toda la familia Rap chileno bueno, de real pati perro Somos del underground como los 33 mineros Se llevo, se llevo, elevo, te llevo y juego O la vida en mi guacho me les impide en un ratito Apli-gai, o bailai, o grafi-gai O e-crash-o en la mesa de vio donde vai O le dai el corte como un fucking samurai Y estai rapi-ai, o servai, o e-bu-i-dai Mi chiquiquito esto le abrigo sencillito Bien bonito, corta el pito De aquí al infinito esto los mito, puño-hijito Ardolmente rapeo como un demente Incosciente simplemente expreso verso Se le está de impreso Somos tres guerreros no estamos por la esquina Llevo la trilogía que te saca de la guarida Que es el rap de verdad, no es de mentira Siéndolo de real con toda la familia Somos tres guerreros no estamos por la esquina Llevo la trilogía que te saca de la guarida Que es el rap de verdad, no es de mentira Siéndolo de real con toda la familia QG1, Hip Hop en Dao, Marefuga Que estamos con 40, todo el mundo no se guarda Gendo la pistola toda la semana Gendo, Gendo, benefici Ya, ya Yo, aquí el Edo Representando a sus compañeros Directamente al sótano Ajá Desde los suburbios Venimos los más grandes Los que siempre la transpiran Para siempre colorarse Desde los suburbios Venimos los más grandes Los que luchan por el pan Siempre es lo primordial Desde los suburbios Venimos los más grandes Los que siempre la transpiran Para siempre colorarse Desde los suburbios Venimos los más grandes Los que luchan por el pan Siempre es lo primordial Desde los suburbios Van saliendo los artistas Cada meta hay que cumplir Oda para el busca vida Chepel movilizado Encontrará su casilla Así que párate la silla Y chántate la mascarilla Desde los suburbios Donde queman las patatas Donde todo vale Donde vienen los más grandes Yo, desde los suburbios Donde el mío va de vuelta Yo te digo la culeta Esta vuelta es 180 Desde los suburbios Donde el vicio es latente Una selva de concreto Donde crece el más fuerte Desde los suburbios Donde cuesta la abstinencia Más bonito es vivirlo Y contar la experiencia Desde los suburbios Donde no existe la vergüenza La humildad es la riqueza Métancelo en la cabeza Desde los suburbios Donde el mío sobresale Porque es inaceptable No luchar en la pobreza Desde los suburbios También sale profesión Oda para esos padres Que cumplieron la función Desde los suburbios Venimos los más grandes Los que siempre la transpiran Para siempre coronarse Desde los suburbios Venimos los más grandes Los que luchan por el pan Siempre es lo primordial Desde los suburbios Venimos los más grandes Los que siempre la transpiran Para siempre coronarse Desde los suburbios Venimos los más grandes Los que luchan por el par Siempre es lo primordial Desde los suburbios Nace este underground Desde las cromies amarillas Que me he movilizado Con el billete de gira Cualquier rapero no lo ganó Y que hace la garganta Por culpa del motor Eso uno lo vivió Todo era más difícil Antes era amigo Ahora es la batería Eso uno lo vivió Todo era más difícil Antes era radiapil Avanzó la tecnología De los suburbios Yo vendría a explotar Mi poesía Con la cual me ganaría Cada plato de comida Cada día hay que salir Ahora es contra el sistema Ya los bonos no alcanzan Ese es un gran problema De los suburbios hay que salir Para poder sobrevivir No hay solución Solo problemas Solo promesas y más promesas No es solamente mi país La profecía es la raíz Es lo único que se cumple La vida ya la veo así Desde los suburbios Venimos los más grandes Los que siempre lo transfilan Para siempre coronarse Desde los suburbios Venimos los más grandes Los que luchan por el paz Siempre es lo primordial Desde los suburbios Venimos los más grandes Los que siempre lo transfilan Para siempre coronarse Desde los suburbios Venimos los más grandes Los que luchan por el paz Siempre es lo primordial ¡Gracias! Pide ayuda, soparé la guantarputa Somos obstéticos no judas Las vacunas igual basura Pide ayuda, soparé la guantarputa Somos obstéticos no judas Las vacunas igual basura Guerreros como los caros, no te quedas duda Quienes son los verdaderos falladores de la historia Con trayectoria, mi medicina En la que te estoy rapeando ahora desde Chile con euforia Que causamos la histeria A tu ritmo le hace falta mucha vitamina A tu esquina esquelética Le falta estética Para decirlo hay que vivirlo A tu equipo le hace falta una mente estratégica Energética con ganas de superarse Pruébala, gózala, disfrúzala y siéntala Que te llegue hasta el alma Tranquilo, con calma, es que te vive apurado Muere apurado, si te sientes atrapado Porque no te han sanado El momento de decir pasa hasta cuando vas a llegar Con mentirte a ti mismo Nada vas a lograr Solo mas y mas problemas A lo gonzo tu te quemas Te ha ganado el sistema Te superas o te quedas Pide ayuda Pide ayuda Puedes ser mental o espiritual El que quiere puede Debes pero no puedes La adicción supera Sé que sobrepasas límites Enfermedad perpetua Nunca digas nunca Pero nunca es tarde Pero nunca es tarde Pero nunca es tarde Pide ayuda Soba en el agua de almuda Somos auténticos no judas La vacuna igual basura Pide ayuda Soba en el agua de almuda Somos auténticos no judas La vacuna igual basura Todo viene de la tierra Las plantas son medicinales Las vacunas son bacterias Anticuerpos industriales Solo actos cual comercio Enferman al enfermo Juro que los psicos sean El que entra está muerto Es un caos en tu cráneo Es un caos en tu barrio Se matió por todos lados Todo mundo controlado Los horarios no han cambiado Mas y mas toque de queda Pide ayuda Pide ayuda Es lo único que queda Una vida parquiterra y criticada Pero verdadera Sobre todo es por una situación rapera Llegar de lado a lado De lugar en lugar Por rincones que nunca pudiste imaginar Que te de la wea Y pecar tu cosa y salir a mochilear Eso está en la esencia Todicar pa' mi saco de dormir Y vivir la experiencia Estar pa' la presencia Sentir la naturaleza en mi todo Y mirar a un espantito Esa conexión Que formo cuando me fumo un cogollo Se abre tu sentido Es ahí Cuando empiezas para ti Y dices me siento vivo Lo concibo, lo digo y lo escribo Es duro pero en ningún momento un sacrilegio Todo lo que hay un privilegio Desde el valle En mis siguientes paradas en los valles De lunes a domingo Solo pienso en disco Aquí me inspiro, me motivo, me activo Mueve el cráneo amigo Con todos mis pupilos Atentamente le doy el real pirativo Sea como sea no convierte en esta vida Ha estado en la ruina, ha estado en la estima Pero mis rimas te sacaran de la guarida Porque tiro pa' arriba con mucha autentima La escuela de la calle Me ha enseñado ser así No hay remedio para este loco en sí Que le gusta expresarse en cada banca de plaza En una vida patiperra O te quedas o avanza Uno rapea, frasea, desea lo mejor pa' todos Así es mi vida patiperra Chori zampón de población con emoción de convertir Esa es mi vida patiperra Se da la mano por todo nado Para este cabrón Movilizado Está más paralizado Neutralizado La mala suerte Así la vivo En el 27 Sigo latente en el rap Y también en la calle Como quiero salvar a gente Si no me salva nadie Entonces yo Me salvo solo De hecho los manos los controles los micrófonos bien sonoros Yo solo desde cachorro Al toque rock en lo que en boca hasta lo estoque Y rikirusa La melusa Esa frase difusa Abusa Como la mafia rusa Y los yakuzas Que abusan de la excusa Puros pretextos A los insectos no les compro Palabras para mí son un escombro Una tontería Porque yo crecía decía Poesía día a día Hacía y convertía ¿Quién diría que un MC sería? Seguía con filosofía Mía daría pa'l que oía en el camino Por eso yo sigo Procibo, respiro, me animo Camino, despiro, oído No me persigo, miro, tranquilo No seas tan ofensivo Si yo soy un amigo de los niños Preparando Trinchera Fono, domina el globo Trinchera Fono, domina el globo Solo vemos los oídos, trinchera Fono Creando rap de calidad pa' los subidos Por ese rumbo Vamos a entregarle buenos sonidos A los pueblos chilenos Soltaremos Un TNT Siempre en tu tejado Mientras tú estés cargando Será tan buena la explosión Que quedará marcado Nadando dentro del excusado No, no, no Bárranos esa novena Te quedas Mi mente hace una gran llama Si te acercaste que vas No puedes ver a más El día acabo de verte Volar de todos los dientes Pero hay tu cuerpo inconsciente Seré el doctor de la muerte Todo el mentiroso paciente Todo plástico y si te copiaste Rimas de piante Ya pensé lo que haré detenidamente Muchos lo pedían Todo lo esperaban Ya llega este día Pues la gente clama Bajen de la rama Salgan de su cama Panas Trinque a polo aplicando en esta parada Lo nuestro que siento Y tu mierda cae en picada Es una gran cancajada Lo que produce tu canto Tu perra llora entre lo nuestro Va celebrando Acabando con tu mutuo estilo Si puedes aferrar tanto que sea divino Que si nos oye Lo nuestro es fino Así lo pusimos Solo con 8 sentidos Pa' los amigos El tacto más potente Que ha creado este destino Con un esfuerzo constante Le echamos palante Pa' que callen los piantes Por eso entiéndalo Escúchalo critícalo Mejor aplaudanlo Esto No es lo mismo de siempre Somos el piño que agrandece Las paredes Trinche a tono Creando un nuevo tono De la audiencia Te quedará Esta conciencia Cargada Como profundidad de espada En cada cuadra El rap chileno Proclama y aclama Hay que te ama Por lo que hagas Quiero si no te gusta Mejor te callas Si soy cura pantalla Segundo estándar Ficha fijada Por cada mirada Pegada en cada rapeada Soy chileno de corazón Le pongo ego Y todo el estilo Al 100% Trinchera bono Domina el globo Ahora la cosa se hace De este modo Rap para todos Hijos del globo Un sonido que revienta Y hasta cualquier tono Trinchera bono Domina el globo Ahora la cosa se hace De este modo Rap para todos Hijos del globo Un sonido que revienta Y hasta cualquier tono Comienza el show Que se rompan las cadenas En su bombi Te entretiene Que vuelvan las nenas Quien dijo que era 4 puntos No importa nada lo que pienses Pero no arranques Si te busco Salte esa trampa Salte tu pieza Dile mama por favor Quiero huir a la yeca Que esperas que no eres lo que piensas Y quieres cuenta 1, 2, 3 Si no ves Descretas de esa siesta Soy callejero Y me gusta más que el bono El rap es mi rutina No vuelvas si es como bono Te deseo lo mejor Y esperame la cena Te serviré como cualquiera Y hasta a tu manera Que miedo ver más No te vi más No digas que mi rap Es algo que pararás Si está de más Decirme que Acontece donde sea Es cuanto pete ese flow Ponte bonos y estas en trincheras Hemos invertido en rap Como te mereces Inventarización Cada año siempre crecen intereses Mi visión es de para Como con las rimas Y hasta veces con tu hermana Dices que Dices que más da Ganas batallas Hago jodido Pero tengo las agallas Les pongo en forma Y la aventura es de tu mamá Toca mi puerta Llegó la hora de tu papá Trinchera, polo Domina el globo Ahora la cosa se hace de este modo Rats para todos Hijos del globo Un sonido que revienta Y hasta cualquier toro Trinchera, polo Domina el globo Ahora la cosa se hace de este modo Rats para todos Hijos del globo Un sonido que revienta Y hasta cualquier toro Estuve en momentos que perdía la fe Andaba sin rumbo Sin ganas de crecer No me despertaba Ni un kilo de café Busco el remedio Quiero yo renacer Tengo este rap para ofrecer Consejos para sorprender Espero que no sea tarde Porque la caída podría ser más grande Niños se detonan con pistolas Añoran ser choros Porque ahora está la moda Y no caminan solo Porque no tienen la bola suficiente Enrollan la macoña Toman coñas Aguas dientes Y por eso Se creen más delincuentes Solo por eso Moncosos a travieso Andáis buscando el queso Y termináis jalando yeso Menso Pan con queso Parmesano Y todas esas manos Venimos del barrio Andamos preparados Motivados por la radio Y el vocabulario Aquí yo salgo listito Por eso hermano Esto sale lindo Insisto Recito a cualquier maldad Contándola por entera verdad Con humildad Yo sigo esto Nunca se va a frenar Porque yo vengo con honestidad Estuve en momentos que perdía la fe Andaba sin rumbo Sin ganas de crecer No me despertaba Ni un kilo de café Busco el remedio Quiero yo renacer Tengo este rap para ofrecer Consejos para sorprender Espero que no sea tarde Porque la caída Podría ser más grande Mi examen y el rap Hoy en día Mi más grande placer Es lo que como persona Me ha hecho crecer La droga es delinquir Estuvo como cárcel en mi cuerpo A reflejo sin esto Pisodeado con mi insecto Pero ahora estoy intacto De gota Todas una serpiente Que se acerca con fe y tensión No pa' cara mi ideal De seguir mi vía No le dolo el pantalón A todo lo que he logrado Me mantengo en mi tira Son esta hora mi línea Que me llencen mi día a día Un día especial Dije basta de porquería Lo hice porque quería Seré del más allá En mi confianza Podaré no más Que los tontos se rían Los giles y tatacán En eso se destacan Fuebo huracán Despido a satán Cadenas ya no me atan Vivo la realidad No cuento de matatán Yo estuve en momentos Que perdía la fe Andaba así en rumbo Sin ganas de crecer No me despertaba Ni un kilo de café Busco el remedio Quiero yo renacer Tengo este rap para ofrecer Consejos para sorprender Espero que no sea tarde Porque la caída Podría ser más grande Enciéndela Encomiéndela Compréndela Y préndele la vela A ver si alcanzas A ganarte el boleto Respecto al descargado Al que no está ni al lado Que estrés voy como lechuga Andando opacao Patean la guerra Wow wow Levanta el remesón Y verás los resultados Tao tao Te veo complicado Cao cao Entera problemao Desamarrando el atao Chao chao Recuperando los poderes El rap es mi terapia Dedicando mis deberes De una vida sabia Disfruto de mi labia Y de mi vida diaria Ahora me sonríe Y me hace ver la máscara Recuperando los perdidos Me perdonó el mal vivido Lo que no tuvo sentido Se extravió el contenido Recuperando el camino Desde que estoy agradecido Gracias a todos poderosos Me ha devuelto el contenido Me he tomado el momento Me he perdido la fe Pasaba sin humo Sin ganar de crecer No me despertaba Ni un kilo de café Busco el remedio Quiero yo renacer Tengo al sol Tengo al sol Por ofrecer Consejos para sorprender Espero que no sea tarde Porque la caída podría ser más grande No había de feliz No me digas Es que no que no digas Que no hemos salido No me dessas Cuando me despiertan Que yo renuncie Que no me da Que no me da Buena que es lo que se puede, buena que es lo que sucede, realmente, hay que seguir siempre en lo fuerte No hay excusas para sobrevivir, haré todo lo necesario para subsistir Salir adelante, trabajo constante, la cosa está frea y se pondrá horripilante Pero a mi gente le sobra la fuerza, no colgaremos los guantes, ni ahora ni antes Tenemos aguante, gobierno farsante, no va a ayudarte solo a robarte Es el pesar de pensar de todo un pueblo aparte, es rabia que se sale por los poros de mi arte El freaky flow estratosférico vino a contarte, a darte dosis de la realidad que hay de mostrarte El suburbio arde, pendejo por tonazo dispuesto a matarte, así de fiante, no es como antes El respeto se perdió y de maldad hay bastante, la hermandad murió, tú solo dale pa' delante Retroceder nunca, rendirse jamás, no le compramos a lo falsante, ya Cada estación del año va pasando más intenso, cada vez cuesta el sustento Fuerza mi barrio, que vamos a salir de esto La vida está tan difícil que hay que hacer lo que se puede Buena que es lo que sucede, realmente hay que ser siempre consecuente Aguante el barrio, siempre he parado en los peores escenarios Luchando contra el tiempo por un mejor salario, viviendo en el mismo calvario, venciendo su mal necesario Abuso de poder a diario, sin respetar su rango etario Muchas veces contra el empresario, otra trata más verso al comisario Así no se puede, quien está con el pobre, se saca la cresta y pelea por lo más noble Trabajando duro nuestras balas a su orbe, cada uno tiene lo que corresponde La unidad es grande, la paciencia el doble, resiste pueblo, tu sacrificio es enorme Que no se valora, la adversidad se evapora, el amor de su familia aflora, la cual adora Dando la energía suficiente que no la abandona, se ilusiona, por la casa propia se obsesiona Cada estación del año va pasando más intenso, cada vez cuesta el sustento Fuerza mi barrio, que vamos a salir de esto La vida está tan difícil que hay que hacer lo que se puede Buena es que es lo que sucede, realmente hay que seguir siempre en los puentes Aquí estamos luchando con todos los cabros, con los hermanos, por eso seguimos la guerra Contra este puto estado, nunca paramos, seguimos peleando contra el facho de porquería Yo sigo la mía, día a día luchando por la comida Si te sigo contando las cosas que pasan en este barrio Quedaría llorando traumado porque es un calvario La gente de arriba no sabe que pasa en las poblaciones Por eso lo digo, lo tiro, lo explico con estas canciones Para que entiendan que no nacimos en cuna de oro Venimos de lo más bajo, subsisteando desde el lodo Vivimos en el mismo planeta, pero en un mundo tan distinto Uno de arriba, otro de abajo, pero en realidad somos lo mismo Los mismos habitantes de este puto planeta Donde el rico caga al pobre y a nadie le interesa Escucha la verdad de lo que yo te vengo a hablar Lo que yo te hablo hermano, lo hablo con sinceridad Yo solo seré Solo de ti, solo de ti Hasta que lo escuche Y deje de latir, de latir Hoy solo seré Solo de ti, solo de ti Solo de ti, solo de ti Por ti doy la lucha De hacerte bien feliz, bien feliz Yo solo seré Solo de ti, solo de ti Hasta que lo escuche Y deje de latir, de latir Hoy solo seré Solo de ti, solo de ti Por ti doy la lucha De hacerte bien feliz, bien feliz Hoy solo seré Solo de ti Porque llegaste a mi lado Para ser feliz El tiempo descubre Todas heridas Espero que esto dure Toda la vida Por ti La veré como la ves por mi Así siempre será la isla Para ti Olvidemos el pasado Para el pasado Que tuvimos Empezamos desde cero Como ni me juzgaría Yo no vivo Todo lo que me seguiré Pues adelante Un equipo verdadero No se pase Para ser Si sientes lo mismo Que si sientes por tiempo Que este destino No es puro Aquí Si eres de verdad Esto va a durar Una eternidad No te voy a fallar Con sinceridad Y con mucho respeto Solo de ti seré Eso es lo que yo quiero Preparando Ya no me llamaste Fui si quisiste Ya no me amas Sal de donde la viste Mami Listen Mi auto calibre Mi flow te desviste Soy un convertir Recorro cada surco de tu piel A más de cien Puedes correr Pero tú sabes que vas a volver Pero tú sabes que vas a volver Cada latido infávido Preso del líbido ecuático Cada recuerdo tan vívido Hidido esperándote en eso A un recuerdo lo juego dado Moviendo tu culo en mi habitación Me di vuelta a la cuarta estación Y sigo esperándote en mi amor Mi orbe Mi órbita Tus labios Me debilitan Cambias toda mi atmósfera Esperándote Sigue girando Espera Esperaré Repararé Haré todo Y te daré Lo mejor de todo mi ser Tu número Jamás borré Ergo Me consumió mi gel Extraño Tus labios Sabor a miel Y tu pelo al viento Tu corazón Sabe que yo no miento Mami Aunque me saques Yo solo de ti Solo de ti Solo de ti Hasta que no te luches Y de que de latir De latir Paso y seré Solo de ti Solo de ti Contigo y la lucha La leche bien feliz Bien feliz Y la veré Como la ves por mi Ves por mi Hasta que lo escuche Y deje de latir De latir Oh Andar siempre justo Andar siempre correcto Andar siempre vale grito Que no te ahueo en el viento Andar siempre concreto Piensa en tu familia Andar siempre honesto Y te premiará la vida Andar siempre humilde Que no te gane el ego El pirómano se quemó Por jugar con su fuego Saludó pata en tu vida Que la vida es un juego Por todo o por nada O lo ves o quedas ciego Mala malita en la pista La conquista con un freestyle Que la vida te motiva Te activa Conseguila El beat es mi guía Me subo a la mochila Explórala Y vívela No síguela Pero síguela Motívela Y vívela Que todo se acavela Los momentos solo nacen Y se hizo esta fiesta Llegaste estresado A la hora de la fiesta Quédate en la mosca Por creerte una estrella Eso lo veo en el cielo Necesitas hacer zoom Yo soy ruido O tu bien humilde Actitud Que estás en mi menú Un trato de entrada Para bailar De fritalas Para entregar tu ruana Hago alto a lo imposible Soy un poli funcional Soy entero original Nadie me va a parar Y te puedo deleguir HIV HOV Mi sentimiento enorme Que suene de sur a norte Este flow Este flujo es corazón Esta va para el Que rellena su pulmón Ahora respira Soy tu segundo aire Yo soy rapper Yo soy gante Si yo vengo desde antes Este flow Este flow Este flujo es corazón Esta va para el Que rellena su pulmón Ahora respira Soy tu segundo aire Yo soy rapper Yo soy gante Si yo vengo desde antes No me creo Si yo soy Si yo soy lo que soy Si yo soy lo que soy Es porque me gano el hoy Yo me hago mi horario Ni cagando al antigazo Si llegaste atrasado En capilla reemplazado Andar al ritmo del gobierno Ese no fue mi sistema Yo he presido ambulante Caminante de mi vieja Te pongo la jineta Porque te hice abuela Mami aurora como tú Como tú Nadie enseña Ponle clave Ponle seña Ponle calle de añeja Donde no la respiró Y se rebalzaba la vereda La sopa y pa' calentita Te hiciste clientela Ellos siempre se preguntan Respuesta a la cuarentena Tranquila Anguila Aquí está tu sol Solo cuida Tu nieta Yo voy de corazón Ella es nuestro ángel Ella es nuestro sol Y el dor de mi paja Que dejó la esta canción Este flow Este flow Este flujo corazón Esta va para el Que rellena su pulmón Ahora respira Soy tu segundo aire Yo soy rapper Yo soy verte Si yo vengo desde antes Este flow Este flow Este flujo corazón Esta va para el Que rellena su pulmón Ahora respira Soy tu segundo aire Yo soy rapper Yo soy verte Si yo vengo desde antes Este flow Este flujo corazón Esta va para el Que rellena su pulmón Ahora respira Soy tu segundo aire Yo soy rapper Yo soy gunter Yo soy gunter Si yo vengo desde antes Este flow Este flow Este flujo corazón Esta va para el Que rellena su pulmón Ahora respira Soy tu segundo aire Yo soy rapper Yo soy gunter Yo soy gunter Si yo vengo desde antes Así nomás Y esta es mi historia Yo soy gunter Yo soy gunter Yo soy gunter Yo soy gunter De mi no puedes huir Sin ti yo puedo surgir A mi me tienes que oír A mi me tienes que oír Hey yo La música es inmortal Jamás la verás morir Soy de corto plazo No me gusta el batrazo Igual de biotranso Proyecto tu palazo Mírica y argumentales Proyectados a tu sien Despertaré tu interior Como un lindo amanecer Así como siempre voy a ser No pierdo el olfato por crecer Más que un pacto Es un hobby Has de ver Sin tu conciencia Te la puedo carcomer Aquí tení un rap criollo Que viene desde el sur Que día a día La construyo Lo hago de este pendejo Añoro reserva De este ron añejo Que mientras más pasa el tiempo Más bueno se va poniendo Yo me voy a reír Con tu flow de diccionario Prefiero este rap Antes de quedar colgado Te dejo algo clásico Que hace mover el cráneo Y algo más básico Que alzara tus manos Un pacto musical Un compromiso actual En lo que uno vive Te voy a redactar Esto no se observa Pero se puede sentir Por debajo de la mesa Ellos se quieren reír De mí no puedes huir Sin ti yo puedo surgir A mí me tienes que oír A mí me tienes que oír La música es inmortal Jamás la verás morir Jamás la podrán pudrir No lo voy a aceptar El rap ha sido una plaga De tiempos Biggie Tupac Esto será pegajoso Como lo hizo Big Pan Muchos raperos llegaron Se quedan los de verdad Los que me subestimaron Que dicen ser los reales Esas son las estrellitas Pero de los cereales Los que te subestimaron Por tener menos ki Y que te abandonaron Porque tú no le servís Esto es un ajedrez Te va a comerte el peor El día que pidas ayuda Yo no voy a estar en favor Dicen ser de corazón Pero confunde el sequedo Todo lo que sube baja Siempre honesto Don Ernesto La vida y una balanza Así que con confianza Procede y avanza Ojo con quien tu danza Un pacto musical Jamás tendrá pretexto Todo se está cumpliendo La vida es un proyecto Un pacto musical Un compromiso actual Es lo que uno vive Te voy a redactar Esto no se observa Pero se puede sentir Por debajo de la mesa Ellos se quieren reír De mi no pueden huir Sin ti yo puedo surgir A mi me tienes que oír A mi me tienes que oír Hey yo La música es inmortal Jamás la verás morir Pide ayuda Somos valerás Somos valerás guatalpudas Somos auténticos no judas La vacuna igual basura Guerreros como los caros No te quedas dudas Quienes son los verdaderos falladores de la historia Con trayectoria Mi medicina En la que te estoy rapiendo ahora Desde Chile con euforia Que causamos la histeria Que causamos la histeria A tu ritmo le hace falta muchas vitaminas A tu esquina Esquelética Le falta estética Para decirlo Hay que vivirlo A tu equipo Le hace falta Una mente Estratégica Energética Con ganas de Superarse Pruebala Gozala Disfrútala Y siéntela Que te llegue hasta el alma Tranquilo con calma Que que vive apurado Muere apurado Si te sientes atrapado Porque no te han sanado El momento De decir Pasa Hasta cuando vas a llegar Con mentirte a ti mismo Nada vas a lograr Solo mas y mas problemas A lo gonzo tu te quemas Te ha ganado el sistema Te superas o te quedas Pide ayuda Puede ser mental o espiritual El que quiere puede Debes pero no puedes La adicción supera Se que sobrepasas límites Enfermedad perpetua Nunca digas nunca Pero nunca es tarde Pero nunca es tarde Pide ayuda Soba el agua de almudas Somos auténticos no judas La vacuna igual basura Pide ayuda Soba el agua de almudas Somos auténticos no judas La vacuna igual basura Todo viene de la tierra Las plantas son medicinales Las vacunas son bacterias Anticuerpos industriales Solo actos pa'l comercio Enferman al enfermo Puro que los cinco sean El que entra está muerto Es un caos en tu cráneo Es un caos en tu barrio Se mandio por todos lados Todo mundo controlado Los horarios no han cambiado Mas y mas toque de queda Pide ayuda, pide ayuda Es lo único que queda Ya Ya Aquí el Edo Representando a sus compañeros Noche de amor Noche de amor Noche de amor Al rap Un flechazo Esta es la música Que me enamoro Este es mi bohemia Por ti Me emborracho Vivir inspirado Por el torre mi fazol Yo con esta música Te tocaré tu alma Si sientes lo que yo sentí Vivir siempre con calma La vida se sonríe Y se goza con tu gente Los que aman la vida Y se conectan previamente Haga este estilo divino cortéfilo Que flecha cualquiera Todos sus sentidos Este es para todos Los que aman el flujo Esto para mi es sentimiento y muto Siempre disfruta lo que te da tu gusto Siempre goza los cosechados del fruto Amas y respetas los que te escuchan Siempre apañando y dando la lucha Noches de amor Anécdotas te cuento Son los tiempos felices Los mejores momentos Momento inolvidable Que se vive en familia Momento en la bohemia Que nos llena de alegría Noches de amor Al rap un flechazo Esta es la música que me enamoro Esta es mi bohemia Por ti me emborracho Vivir inspirado por el torre mi fazol Noches de amor Al rap un flechazo Esta es la música que me enamoro Esta es mi bohemia Por ti me emborracho Vivir inspirado por el torre mi fazol Noches de amor Eres el motivo Eres mi cráneo Eres el motivo Eres mi sucedario Eres lo mas puro que me ha cautivado Y el condimento que me ha condenado Noches de amor Me dejaste perplejo Siempre acompañado Por ti yo hoy pendejo Por ti apasionado Amor por esta arte No dejare esta amado Porque eres importante Preparando Preparando Más Del sistema en el beat Puente alto Desde los 90 Esta es la anécdota Esta es la anécdota de Juan Las palabras se engañan Con pistola en manos Salió a robarnos Al trabajo No hay oportunidad Una mujer Tres hijos Deudas que pagar Si hay que disparar El no lo va a pensar El dato va seguro Va dispuesto a matar Yo soy Juan Mucho tiempo ha pasado Desde que tuve Que asesinar Ahora vivo la libertad Manejo un taxi Que tengo que pagar No creo en mis compañeros El dato va certero La experiencia me ha hablado La traición en uno de ellos Aprieto el gatillo Los muertos en el taxi Ya no se pa donde llego Los quemo Los encierro Me fumo un cigarrillo Y solo espero Yo solo soy Los delincuentes Que ingresaron Hasta esta sucursale De ti De mi estado Ellos se se encontraban Armados Inmediatamente Intimidaron Todas las personas Que se encontraban Al interior Además de eso Estaban con diferentes elementos Con que objetivo Con que fin De robar parte De las recaudaciones Del día Esta es la anécdota De Juan Ectaclita Eres multifacético Y polifusional Esta aproblemado El tiene que asaltar Esta dispuesta a todo Nada lo hará temblar Juan tiene una familia Que tiene que alimentar Esta tan endeudado A cualquiera va a cagar Esta dispuesta a todo Te puede asesinar Pero todo acabó Cuando un banco Fue a atracar Y a Juan Se aburrió De hacer delito Chico Contactó a Pedro Y Diego Para un motivo bonito Ya Pedro, Juan y Diego Tenían un punto visto Ya está todo preparado Coronaron rapidito Pero Juan Esta exista No quiso partir el queso A los dos Se los pito Ella no tiene remedio Su cabeza Tiene precios Procedo pa' todo el día Más fondeado Que Bilader Y eso poco duraría Pasó un par de meses Pero Juan era inquieto Se metió en la grande liga Dormía con un ojo abierto Tenía a su señora Y tres hijos que alimentar No se podía acercar Y tampoco comunicar Juan estaba más marcado Que un cigarro en cana Juan estaba angustiado Como la plata podía mandar Se tuvo que arriesgarse No se quiso persinar Nadie para arrepentirse Ya no queda paso atrás Juan taxista reincide Le condenan Veinte pepas Prefirió a su familia Antes de hacer la entrega Como siempre he hecho frío Siempre vio Bien audaz Entre los partes del motil Hace su condena en paz Hace cana de hermano Respetado Bien blindado El negocio controlado Mientras bueno Mientras malo Hace cana de antaño Respetado Educando Ahora lo ves predicando Se hizo el diplomado Esta fue la historia de Don Juan El taxista Fue el multipacético Y polifusional Estuvo aproblemado Y tuvo que asaltar Estuvo bien dispuesto Nada lo hizo temblar Cumplió los veinte años Hora para la libertad Esto cada perro bomba Lo mandaron a matar Miro al cielo Miro al cielo y espero Que se hunde a plaza entero Saludo a los del pueblo Que saben de que hablo Si me enfermo Me sano Si me caigo Me paro Que el campo esta peleado Al terreno ya poblado Presente, futuro y pasado Banejando huella De los momentos de aquella vez De los que sabes Como va Como viene Y como fue De todos los tiempos vividos Y por haber Las cosas no cambian De la mañana al atardecer Para muchos difícil de comprender Tiempo al tiempo Cada cosa en su momento Y cuando toca greta el cuento No significa ir de cuentos Pidiendo el temperamento Que después yo no hay lamento Que no digas ahí lo siento Ya que hay muchos Que ocupan ese puesto Esto le hace consecuente No es mi culpa que te cueste Pero yo quiero ver celeste facturado Te lo orienta al occidente Para no decir del adorado Donde mueren los malditos Acompañados de sus faltados Camaradas Que de historia que te tapas Escribe y se desata Al que no vive No le canta Así de simple papanata Mucho cuesta y poca lana Mi pana No venga con cara ni nada Que respeto se gana Con el peso de la palabra Documento que trata de darse A todos los padres Juego real soy Y si me equivoco Estoy cara Todo esto se trata de hacer bien Las cosas que tiene sermente Juego de vida real se siente Y si no lo toma Ahí verá usted Todo esto se trata de hacer bien A las cosas que tiene sermente Juego de vida real se siente Y si no lo toma Ahí verá usted El sistema de vida liquida Sativa movida O tardando el ambiente De lo que se aproxima Vocalízate Y nadie más que usted Sabe lo que quiere Y para eso hay que Ponerle bueno Al momento que se da Aprovechar sin mirar atrás Que la oportunidad Es solo una sola Es una falsedad Uno se la da Es donde está el problema Es cosa de buscarla Sustarla Pararla Y batearla Tal vez juzgarla Y no juzgarla Por cierto cala En saber aguantarla En poder dominarla Difícil tarea Para que él lo vea Pero así se pelea Para que él lo crea Así que recrea Una buena idea Aunque a veces Si eres con la fea Recuerda que toda la noche Sube la marea Así que pelea Y no balbucea No tire la monea Que no es juego de suerte Pero decide valiente Que lo vive consciente Así es el juego realmente En estado presente De lo aprendido pasado Futuro sorriente Lucha permanece El objetivo de frente Objetivo de frente Todo esto se trata de hacer bien Las cosas que tiene en mente Juego de vida real se siente Y si no lo toma Ahí verá usted Todo esto se trata de hacer bien Las cosas que tiene en mente Juego de vida real se siente Y si no lo toma Ahí verá usted Preparando el plan Preparando el plan Son las 7 de la tarde De vuelta a mi hogar Ya me hice la cuota Ahora a descansar Me espera mi pequeña Que me quiere abrazar Le toco la bocina Ha llegado papá Es algo placentero Recibir este cariño Algunos lo derrochan Por un mundo confundido El tiempo va pasando Algunos van cambiando Otros siguen la misma Otros despabilaron Despierta En las personas Que te dan consejo Son pocos Pero bueno Porque la ven por tu bello Contado con las manos Muchos se alejaron Pocos se acertaron Y conmigo continuaron Estaba dedicada Al que enderezo su árbol A los que endulzaron Ese trago amargo Y supo comprender Que tiene una familia Para ellos hay que estar Le pido adiós A Dios Que lo ponga en su camino Y le limpie su corazón Que desamarre esa venda Para que camine mejor La vida tiene muchas cosas Tan hermosas Que no tienen valor 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 Le pido adiós Eres mi fortaleza Yo creo en tus milagros Te siento en mi alma No pierdo fe en ti El aire de tus alas El bueno lo respira El malo lo respira Me da la vitamina Para dar la buena vibra En la que me empuja El ritmo yo lo cuajo Me meto todo el ajo Condimento extraordinario No existe adversario Cuando estas con el Me llanto la hermadura Porque esto es de piel Solito hace efecto Florea lo que causa Es puro sentimiento Nada me hace falta Estoy con los precisos Lo mismo del rebaño Deja los estripillos Nivelando Liriqueando Siempre voy aceptando Al quien no la abandona No pierdo el olfato Con mi gente de mi zona Le pido a Dios Que lo ponga en su camino Y le limpie su corazón Que desamarre esa venda Para que camine mejor La vida tiene muchas cosas Tan hermosas Que no tienen valor 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 Le pido a Dios Que lo ponga en su camino Y le limpie su corazón Que desamarre esa venda Para que camine mejor La vida tiene muchas cosas Tan hermosas Que no tienen valor Valor Le pido a Dios La vida tiene muchas cosas Gracias.